El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, junto a su homólogo de Panamá, Javier Martínez H. Vázquez, llegaron al corregimiento de Capurganá, en Acandí, donde recorrieron desde el centro de salud hasta el muelle, donde los migrantes hacen su ruta antes de internarse en el tapón del Darien, con rumbo a Panamá y luego a los Estados Unidos. Es la primera vez que en la historia reciente, al menos en los 30 años, que yo recuerdo un canciller de Panamá está en Capurganá, en Acandí. Desde el primer momento, los presidentes Mulino y Petro se reunieron en Ciudad de Panamá y lo primero que colocaron en la agenda fue el poder responderle a la gente de la región. Y hablaron de un plan, de un plan integral de desarrollo de la región que sea binacional y que realmente le traiga inversiones a la región, porque hay que cambiar esta realidad. Y de allí se empieza a solucionar el desafío de la migración irregular. No vamos a comprometernos a decirles que o que regresamos mañana o que vamos a resolver todos los problemas, porque no quiero, en primer lugar, decirles mentiras a otros, lo que les decimos son cosas serias. Pero sí nos comprometemos con voluntad política, así como estamos aquí, a que se den soluciones. Miren, Panamá y Colombia no solo tiene una frontera de 266 kilómetros. Tenemos mucho y nos enfrentamos a riesgos. Estos riesgos pueden ser minimizados si nos comprometamos en nuestras capacidades. O, ¿por qué no decirlo? Si Colombia juega en algo, que lo compartan a nosotros. Y si Panamá tiene algo mejor que Colombia, que lo compartan con Colombia. Somos países que tienen un gran potencial. Lo tenemos que resolver entre varios países. Ese es uno de los principales motivos porque está el canciller de Panamá con nosotros hoy, junto con nuestro canciller. Que las comunidades negras, que las comunidades indígenas, binacionales, que se encuentran entre los dos países que se mueven entre Panamá y Colombia, también contribuyeran a la solución o abrir soluciones, porque son varias, al tema migratorio en unos diálogos. En unos diálogos que precisamente se hacen a varios niveles. A nivel gobierno se van a hacer también a nivel de las comunidades indígenas, espero yo también que de las comunidades raizales. El ministro Murillo se comprometió a adelantar acciones interinstitucionales que permiten el desarrollo del corregimiento en materia de ciencia, tecnología y salud, además de instalar en la Casa Lúdica para la Paz de Acandí una sede de la Academia Diplomática Territorial. Somos el semillero de investigación que busca la protección de la fauna y la flora. Que él habrá un tour para las personas poder bucear, para conocer el mar, para saber cosas sobre los animales, de qué profundidad se encuentra tal animal, y para ver si él podía resolver el tema de que los corales se están muriendo, y eso puede hacer que los animales que son cazados por otros, a que sean semi-extintos. Para ayudar a la fauna y flora silvestre y marítima. Pues estoy muy contenta con la visita del canciller, ya que nos dijo que podría volver para cumplir una de las necesidades que tenemos en nuestra institución, como dotaciones de laboratorios, salas informáticas, baños. Queremos tener como oportunidades de investigación, conocer más nuestra comunidad en selvas, mares y territorios de investigación, todo nuestro equipo, conocer ciudades y tener más oportunidades. Y con la delegada de la alcaldía nos hemos comprometido a hacer unas inversiones que va a hacer la Cancillería, pero también hay un trabajo que ha venido liderando Migración Colombia y nosotros, de mesas, para ver qué necesidades tenemos. A que revisemos esto y podamos ir resolviendo temas que están pendientes, pero además ir trabajando en el plan integral. Nosotros en otras latitudes vimos un puesto de salud en una zona fronteriza, que funciona muy bien porque tiene el acompañamiento de misión médica. Entonces, uno dice, un esquema como eso podría funcionar acá. Entonces, el tema de los maestros, yo puedo hablar con la gobernadora y con el ministro de Educación para que entonces podamos acompañar la solución a los problemas que me acaban de plantear los maestros. Y así vamos solucionando temas, lo importante es estar muy presentes. Creemos que es lo mínimo que esta comunidad negra fronteriza. Que hemos ejercido soberanía en este territorio, lo merecemos. Capurgana, por su ubicación estratégica en el Golfo de Urabá, a escasos kilómetros de la frontera con Panamá, hace parte de las rutas de migración hacia Centroamérica y los Estados Unidos.